Veo una derecha fallida, fracasada, fermentada, cooptada y que ahora está muy ligada, como lo dicen los organismos de investigación internacional, lamentablemente para Honduras, ligadas al crimen organizado. Hemos tenido diputados liberales asesinados, diputados nacionalistas asesinados, diputados liberales encarcelados y también diputados nacionalistas o líderes nacionalistas encarcelados en Estados Unidos y hasta dirigentes de partido en su momento. Entonces están fracasadas la derecha de acá y no entiendo por qué la derecha no quiere purgar a estas personas. No lo hace, entonces están dados esos partidos, seguirán con las mismas personas y la verdad no le miro futuro a la derecha de este país. Hay una derecha ilustrada que ha surgido últimamente, que yo podría decir que es la del PSH, ¿verdad? Es una derecha ilustrada, pero como son amateurs, vienen iniciando, se han caído en algunas trampas, pero la derecha vieja retorcida de acá no ayuda mucho. Y en Honduras hay una izquierda que yo le llamo izquierda perfumada, esa izquierda que es de Twitter, de redes sociales, no nos engañemos, aquí la única persona que realmente, por ejemplo, de izquierda organizada que hubo y dejó huella y estuvo peleando la par ahí del Che Guevara, pues yo conozco el que está en los escritos es Don Chema Reyes, pues, y también Omar Rodríguez, que estuvo con una radioestación Huacho. Pero ahí el resto, la gente que se habla de izquierda, es una izquierda bien romántica, bien perfumada. Yo creo que la izquierda sudada no está todavía, le hace falta a este país. Y lo que tenemos son personas que utilizan una posición, bien sea de izquierda o de derecha, pero para alcanzar el poder. ¡Suscríbete al canal!